Se nos pide identificar las fracciones trazadas en la recta numérica, y dar las respuestas como fracciones propias o impropias, no como números mixtos. El primer paso es enfocarse en la unidad, que es la longitud de 0 a 1 en la recta numérica. Entonces, esta longitud aquí es igual a una unidad, y observe como las marcas de corte corta no dividen esta longitud en 1, 2, 3 partes o piezas de igual tamaño, lo que significa la longitud entre las garrapatas. Marcas es igual a 1 3 de una unidad. Sabiendo esto, ahora podemos contar a la derecha de 0 por 1 3, y a la izquierda de 0 por menos 1 3. Contando a la derecha de 0, tenemos 0, 1 3, 2 3, 3 3 que es igual a 1 y 4 3. Y ahora contando a la izquierda de 0, contamos por menos 1 3. Tenemos menos 1 3, menos 2 3, menos 3 3 que es igual a menos 1, menos 4 3, menos 5 3, menos 6 3 que es igual a menos 2, menos 7 3. Y ahora tenemos la información que necesitamos para expresar A, B y C como fracciones propias e impropias. A es igual a menos 7 3, B es igual a menos 4 3, y C es igual a 2 3 positivo. Estas son las respuestas a la pregunta, pero para su revisión, expresemos también lo incorrecto. Fracciones como fracciones como números mixtos. Entonces, mirando menos 4 3, observe como esto es 1 3 de una unidad a la izquierda de menos 1 y, por lo tanto, como un número mixto menos 4 3 es igual a menos 1 1 3. Y ahora mirando a menos 7 3, observe como esto es 1 3 de una unidad a la izquierda de menos 2. Menos 7 3 es igual a menos 2 1 3. Nuevamente, esta pregunta quiere las fracciones como fracciones propias o fracciones impropias. Pero creo que vale la pena revisar las fracciones impropias como números mixtos. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es enfocarse en la longitud de una unidad, que nuevamente es la distancia desde 0 a 1. Observe como esta longitud se corta o divide en 1, 2, 3, 4 partes o piezas de igual tamaño, lo que significa que la longitud entre las marcas es igual a 1 4 de una unidad. Así que ahora podemos contar por 1 4 a la derecha de 0, y podemos contar por menos 1 4 a la izquierda de 0. Comenzando y 0 y moviéndonos a la derecha tenemos 0, 1 4, 2 4, que es equivalente a 1 2 3 4 y 4 4 que es equivalente a 1. Ahora contando a la izquierda de 0 tenemos 0, menos 1 4, menos 2 4 que es equivalente a menos 1 2, menos 3 4, menos 4 4 4. Es igual a menos 1, menos 5 4, menos 6 4 que es equivalente a menos 3 2, menos 7 4, menos 8 4 que es equivalente a menos 2 y finalmente a menos 9 4, menos 2 y finalmente a menos 9 4. Entonces ahora sabemos que A es igual a menos 2. B es igual a menos 2 4, a lo que volveremos en un momento porque esta fracción si simplifica y se es igual a 3 4. Mirando hacia atrás en la fracción menos 2 4, más formalmente esta fracción se simplifica porque 2 y 4 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 2. Simplificando obtenemos menos 1 o 2. Entonces menos 2 4 es igual a menos 1 o 2. Entonces ambas fracciones son correctas pero la fracción simplificada es fracción menos 1 o 2. Si miramos hacia atrás en la recta numérica y nos enfocamos en la longitud de 0 a menos 1. Sabemos que esta longitud es de una unidad. Si cortamos, dividimos esta longitud en dos partes o piezas de igual tamaño, cada una de estas más pequeñas longitudes es igual a 1 2 de una unidad. Entonces, comenzando en 0 y moviéndonos hacia la izquierda, tenemos 0, menos 1 2 y luego menos 1. Esto muestra que menos 2 4 es equivalente a menos 1 o 2. Espero que hayas encontrado esto útil.